¿Qué es la magia del Internet? El Internet es una herramienta importante en nuestra sociedad gracias a que facilita la comunicación, la búsqueda y la transferencia de información y porque se eliminan las barreras del tiempo y el espacio sin grandes requerimientos tecnológicos o económicos relativos. Sin embargo, para poder llegar a esto se tuvo que pasar a través de un largo proceso de evolución. Al pasar el tiempo aparecieron los blogs, dictácoras y más recientemente las redes sociales que favorecen la comunicación entre los individuos. La información que alberga la red cada vez crece más y más y más ya que existen datos que provienen de todo el planeta. El Internet ha crecido en el año de 1990. La realidad mediante inversiones en investigación informática. Se conocen actualmente cuatro navegadores web que son Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome y Safari. La red está presente actualmente en todo el mundo las 24 horas del día con todo tipo de información. Los medios que intervienen aportan sin cesar. Por ello, hay que tener mucho cuidado con los datos, no intoxicarnos de tanto, además de comprobar su veracidad. Del mismo modo, en la actualidad aún no hay una legislación que defina adecuadamente las reglas de operación de Internet. Se está, en Ciernes, se está tratando ya de llevar a cabo un conjunto de leyes que vengan a regular adecuadamente el uso del Internet, sobre todo para evitar que este sea malutilizado, que la información que fluya sea la adecuada y que el Internet cumpla con su misión fundamental, que es la de informar y comunicar a todas las personas del mundo.